Se ha celebrado la mini Fastnet en la costa bretaña, 82 tripulaciones participaron con 137 hombres y 27 mujeres. Partieron el domingo 13 de junio desde Duarnet hacia el sur para pasar las marcas establecidas en el recorrido. Un recorrido que como vemos en el mapa en la parte inferior derecha sería la costa de la Bretaña francesa e iríamos a lo que sería el Finisterre de Inglaterra en el Land End y entraríamos en el mar céltico y daríamos la vuelta a lo que es la Fastnet y vuelta otra vez a lo que es el punto de partida. A todo este recorrido difícil hay un gran anticiclón que se reinaba en toda la zona de Francia y la tensión en la línea de salida y las ganas de luchar eran palpables. Tanto que hubo que realizar dos salidas, hubo dos falsas salidas y que dio después un buen comienzo de la 35ª Mini Fastnet. Este es el momento de la toma de la salida con 82 embarcaciones y minis todos en series y prototipos. El paso por la punta de Raja era para algunos una prueba difícil. La falta de viento arrojó a algunos de ellos frente a la puerta del audiente. Incluso nos preguntamos si todos iban a poder pasar con la marea y el faro de Tebenek sería testigo del paso. Esa misma noche 27 mujeres, el grupo completo de mujeres que dieron la salida, por tanto fueron ellas las que se hicieron en un principio con los primeros puestos en la primera noche de la reata. Así, Chloé LeBarce y Lina Riggens en asociación por el Enfant y después Nogen Peblier con Frédéric Moriot en un prototipo con el nombre de DecoSail, lideraron la prueba hasta la mañana del día siguiente, el día 14 de junio. Luego siguió un día largo y caluroso con vientos suaves y a favor para luego todavía aún descender aún más hacia el gel. Momento en que Irina Gracheva y Michael Riggens luego pasaron al frente de la flota, mientras que Pierre Leroy y Cedric Farron tomaron una buena opción que los colocó a la cabeza de la prueba. Luego, Voltrade, Half Flame y el grupo Adre estuvieron entre los líderes en la categoría de series. Luego tocó descender hacia una marca del recorrido y en este descenso hacia el sur, Tanguy Burolec y William Olostiz en el Pogo Folier compensaron su retraso con los primeros y también en este momento, que contamos con 12 prototipos en la cabeza de carrera que deleitaron a más de uno. Una vez llegados a la meta, las embarcaciones prácticamente había muy poca distancia entre unos y otros y hubo un gran match race que fue muy reñido y todos se miraban a cara de perro durante el momento de la entrada en meta. Se llevaría esta mini Fastnet, el barco de Half Flame, prácticamente entrando a décimas de segundo del segundo en este caso. Gael Ledoux, el ganador, el participante, diría dormimos menos que en una carrera de un solitario. Puede que no haya habido una buena Fastnet, pero hubo una gran llegada y sin duda ha habido una prueba llena de aventuras y de suspenso. Gracias. 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 Gracias.